Se deportan por la Garita Mariposa más de 6.400 migrantes en junio y solo se atiende al 65%, declaró Alfonso Javier Velasco Pérez, delegado regional de la Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales, quien detalló que una tercera parte de los deportados no llega al campamento instalado en la Garita Mariposa, pues deciden buscar su camino de regreso o volver a intentar cruzar. Agregó que el 65% de los migrantes que se reciben en sus instalaciones requieren algún tipo de atención médica. Los principales servicios que los migrantes demandan son la atención médica, albergue y transporte. Sí, así, en el mes de junio tenemos 6.420 personas indocumentadas o migrantes que fueron deportados en general y de los cuales nosotros tenemos un registro o documentación de parte de los mismos de 3.980. Quiere decir esto que estamos teniendo el control de un 65% aproximadamente de la gente migrante que pasa, porque no todos los migrantes se detienen en el campamento, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces a ese porcentaje de migrantes que atendemos en el campamento se les maneja una serie de atenciones como son alimentación, como es el transporte, es el albergue y atención médica principalmente y eso es lo que nosotros manejamos. Velasco Pérez señaló que se prepara un informe global por parte de la Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Para Telemax, informó desde Nogales, Sonora, Eduardo Alfonso Félix.